Para hacer sus jugadas a la Lotería Nacional, prefiera la solidez, el prestigio, experiencia y garantía del consorcio Antonio Cruz. Más de 20 años de servicio, ofreciendo la seguridad de que si usted gana, recibirá al instante y sin peros su dinero. Ya lo sabes, las bancas Antonio Cruz cuentan con la garantía de la Lotería Nacional. Antonio Cruz, solidez y seriedad probada. ¡Gracias!